Del 16 al 20 de mayo, en el Hospital de Especialidades Médicas, tendrá lugar la jornada de cirugía de rodilla y cadera. Así lo manifestó el director de la Beneficencia Pública, Orlando Alvarado. En entrevista, comentó que se pretende beneficiar a personas de Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega, que padezcan de algún desgaste articular. Para estas jornadas hay una prevaloración quirúrgica, todo ese proceso ya se llevó. Fueron las personas que requerían ya de la prótesis, valoran los médicos que vienen en el DF y se seleccionan a los casos que se pueden operar. Ahorita ya estamos en la fase ya quirúrgica. Es importante mencionar que esto es completamente gratuito. Dijo que con esta cirugía que es gratuita, los beneficiados ahorrarán entre 100 mil a 105 mil pesos. Detalló que la prótesis de rodilla tiene un costo entre los 27 a los 30 mil pesos y la operación 80 mil pesos. En cuanto a la prótesis de cadera, tiene un costo entre 30 a 35 mil pesos y la operación 90 mil pesos. Adelantó que también el DIFA estatal pondrá en marcha una campaña de cirugía de cataratas. Es la primera vez que se va a llevar a cabo y se pretende que continúe a lo largo como todos los otros programas. Ahorita ya tenemos también el programa permanente de cataratas. Sí, ya personas. Igual se va a venir a hacer una inauguración de la jornada de cataratas, que va a ser de manera permanente. ¿Qué necesitan? Ir a las oficinas del DIFA estatal y ahí le van a dar toda la información, qué documentación necesitan y cuáles son los pasos a seguir para poderse beneficiar. Con imágenes de Juan Vera, Elsie Martínez, Telemán Noticias.